Ángulo 7. Periodismo para construir en común. El Instituto Estatal Electoral, por si ellos quieren hacer alguna acción, pero nosotros invitamos directamente a la partida. ¿Cuándo se ve calificado con la partida? Yo creo que esta semana. Esta semana. ¿Y de cuántos denuncias o de cuántos estamos hablando que no impingieron? Lo desconozco apenas, estamos individualizando, por eso es que no la sacamos el día de hoy, pero yo espero que en esta semana se esté sacando la partida. ¿Hasta cuánto tienen para solidarizar algunas prioridades de su parte de la partida? Ellos ya no tienen, se venció el cumplimiento y no cumplieron, es por eso que estamos procediendo a la multa, y pues les desconozco cuándo fue que tienen que solventar, ya desde el pleno pasado, ¿no? Ángulo 7. Periodismo para construir en común.